Saludos de muy buenas noches amigos televidentes de Canal 3 a nombre de Producciones Román y con todo el esplendor de estar en el evento del 4x4 desafío en el sector de la Cámara de Ganaderos vamos a llevarles este bonito programa de una hora donde vamos a compartir todo lo que se está aconteciendo previo a este evento del 4x4, estamos a punto de iniciar y aquí podemos observar la zona de pits que es donde se ubica todos los vehículos que van a estar participando, ahí observando también los vehículos de Jairo Cordero, el sancarleño que va a estar participando y representando al cantón luego al otro sector estamos ubicándolos para que vean como poco a poco la gente llega a tomar su mejor posición todavía algunos detalles donde están terminando una de las pruebas como esta que se llama El Platanal es un cerro que cae en una fosa luego de agua, donde vamos a compartir a lo largo de esta hora y vamos a poder observar muchas cosas importantes, nosotros a nombre de Israel Castro que le hace su sueño realidad somos agentes autorizados en la zona norte del INBU, estamos en San Carlos en el Centro Comercial Boreal 100 metros hasta y 25 norte del Liceo San Carlos, puede comunicarse al 83 24 02 59 o en www.micasainvo.com y con Taller San Isidro donde dejamos su carrito como nuevo, somos Taller autorizado por el INSS estamos en San Isidro de Peñas Blancas, comuníquese con nosotros al 24 68 12 12 Edward Rodríguez su propietario el ambiente es agradable, buena temperatura, lo que se ubica normalmente para darles a ustedes la panorámica de lo que se va a vivir en este evento del desafío 4x4 categorías de los 4 cilindros, 6 y 8 cilindros son una gran cantidad de participantes cerca de 60 vehículos, vamos a tener en acción esta noche en este resumen que les estamos llevando en Canal 3 de Cable Tica y con Producciones y Publicidad Román les estamos llevando a ustedes y compartiremos esta bonita hora vamos a hacer nuestro corte comercial y ya regresaremos para entrar en más de lo que se vive aquí para que ustedes puedan disfrutar a lo largo de este bonito resumen este evento de lo que es la fiesta de la Cámara de Ganaderos que le estamos llevándoles a ustedes como lo es, siempre presentes en los eventos más importantes con Publicidad Román y aquí en Canal 3 de Cable Tica usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012 gracias al patrocinio de Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre con más de 3 décadas de estar a su lado brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia la más grande variedad de productos en todos nuestros locales Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense somos Colono Agropecuario, a la par del que produce Taller San Isidro, te dejamos tu carrito como nuevo somos Taller Autorizado por el INSS, estamos en San Isidro de Peñas Blancas 2468-1212, Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende Israel Castro les hace su sueño realidad, somos agentes autorizados en la zona norte del INBO estamos en San Carlos, en el Centro Comercial Boreal, 100 metros este y 25 norte del Liceo San Carlos Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González aprovecha nuestros excelentes precios, estrena la gramilla sintética de nuestra cancha reserva y ya, estamos un kilómetro norte del Hospital San Carlos 2461-5000, visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos Suprefa, es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armado a las más altas calidad para la construcción de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos y aolas, entre otros Suprefa se encuentra en San Josecito, Contigo, Pedregal 2469-2800-8860-5040 Luxor, el colchón tico más rico, siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte Luxor, el colchón tico más rico Cooperativa Cooperistas, todo en productos lácteos, almacén de suministros, créditos, supermercados Estamos en Santa Rosa de Sarcero Somos una empresa hermana del Cantón de San Carlos y en esta ocasión apoyando las transmisiones de la Expo San Carlos 2012 2466-3044, visite www.copedristas.com Cooperativa Cooperistas, gente ayudando a la gente Productos Agrícolas del Campo, genera más de 200 empleados directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiar para que los agricultores comercialicien sus productos con esta empresa Teléfono 2477-7114, visítanos en www.delcampocr.com Almacén en La Cañera, todo en un solo lugar Estamos en Ciudad Quesada, el pomón de los chiles, la lucha de la tigre y Chachagua desde 1969 al servicio de todos los sancarleños Supergranada número 1, la esquina más surtida de Ciudad Quesada Los invito a visitar la Expo San Carlos de manera saludable Que Dios los bendiga, son los deseos de este supermercado Granada diagonal al parque de Ciudad Quesada 2460-0703 Radísel, los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel Estamos en el taller de Perico Chávez, 2460-6772 Restaurante La Mercedes, las mejores carnes de la zona norte Pantallas que disfruten los mejores eventos Caroque todos los jueves, el mejor de los ambientes Estamos en Sucre, 500 antes del Puente a la Vieja 2461-1608 Restaurante La Mercedes Joyería Diamante, variedad en relojes de las marcas más reconocidas Tales como Primex, anillos de compromiso Celulares, salidas de reparación, joyas Excelentes precios, estamos dentro del mercado municipal Y en Venecia, visítanos en Facebook como Joyería Diamante Pricose, Sociedad de Agencia de Seguro Le atienden con el mejor de los servicios Sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez Y Carlos Andrés Luis Quiroz Estamos frente a Lins en Ciudad Quesada 2461-0082 Visite www.pricose.com Concentrados 5 estrellas Tenemos la mayor variedad en concentrados Y productos de la más alta calidad Estamos costado norte del restaurante Wams en Ciudad Quesada Ya saben, por los precios y calidad Concentrados 5 estrellas, somos su mejor opción Cosechas, somos los verdaderos expertos en bebidas 100% naturales Estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos y en Plaza Huatar Además te invitamos a que visites el restaurante Hermano Quito Donde ramas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas Estamos diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas Comercial Flusanco, en Florencia y Santa Clara Somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos Estamos en Florencia, contigo el Banco de Costa Rica 2475-5152 Y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario 2475-8383 Universidad Católica de Costa Rica Sede de San Carlos, les informa que tenemos matrícula abierta Para el segundo cuatrimestre Comuníquense al 2460-3511 Visítanos en el edificio CENCO del Barrio Gardencianos Universidad Católica de Costa Rica presente en esta Expo San Carlos 2012 Patica con lo mejor en comidas al estilo Buffett Por precio y calidad somos su mejor opción Estamos en la entrada al Barrio Gardencianos 2460-6271 abierto desde las 5 de la mañana Farmacias del Norte Somos 2, la número 1 frente a la parada de taxis Al costado norte del parque de Ciudad Casada Ahora con horario de 7 de la mañana hasta 10 de la noche Y la número 2, 100 metros oeste La Bomba Delta en Barrio San Martín Teléfonos para Express 2461-0770 2461-7070 Somos Farmacias del Norte Economía en su salud Cooperativa Cooperante de Número 7 Este año estamos celebrando 45 años Somos la mejor alternativa para el educador Estamos en Ciudad Casada y Aguasarcas 2474-4057 Cooperante de Número 7 Le agradece a todos la confianza depositada En estos 45 años de existencia Enlaza Enlazamos manos trabajadoras Somos una empresa centroamericana Dedicada a la formulación Distribución y mercado de insumos agropecuarios Industriales y químicos De reconocida calidad mundial Teléfono 2201-1460 Visítanos en www.grupoenlaza.com Afiladoría de Santa Lucía Todos afilados por calidad y precio Somos su mejor opción Estamos 200 metros Esta del ingenio Santa Fe 2460-9964 Universidad de San José Tenemos matrícula abierta Para este segundo cuatrimestre Bachilleratos, licenciaturas y maestrías Teléfono para matrícula 2460-4444 Universidad de San José El motor de tus sueños Macrobiótica San Gabriel La de los precios más bajos Estamos en el edificio de Copa de San Carlos Contigo Apalí 2460-6604 Tiendas La Paca Loca Ahora en Ciudad Quezada Frente al banco HSBC Tienda La Paca Loca Ropa americana de calidad Ropa para toda la familia Los mejores precios Visítanos en Facebook Como Paca Loca Kid Shoes La mayor variedad en zapatos para niños De las mejores y más reconocidas marcas Solo en Kid Shoes Diagonal al Super San Antonio En Ciudad Quezada Visítanos y comprueba Que somos la mejor opción En la zona norte En Zapato Infantil Kid Shoes Maderas Artavia Las más finas maderas Por calidad y precios Somos su mejor opción Estamos en Florencia 87-67-60-40 Finet San Hel Centro de Salud Integral Descubre la mejor opción Para conservar su salud Somos una manera diferente De hacer ejercicio Te vendramos Entrenador personalizado Estamos 75 metros norte Y 100 este Del Hospital San Carlos O visite www.gymfinetxangel.com O comuníquese Al teléfono 2461-0359 Un log celular San Carlos Es rindo la oportunidad De ser conectado al mundo Desde tu teléfono Móvil Ofreciéndote Lo último Y el surtido Más variado en celulares Así como tener Soporte especializado Visitos en Ciudad Quezada 100 metros al norte 25 oeste Del Banco Popular Consulta a nuestros asesores En ventas Por el modelo de teléfono Que más se adapte A tus necesidades Y por nuestros descuentos También encuentros En Facebook Como un log celular Usted está viendo Este carro está muy bien Muy bien preparado Hemos trabajado Muy duro en él Categoría de 6 cilindros Categoría de 6 cilindros Sí Esa es la categoría Que siempre he corrido ¿Cuántos años Había muchos detalles Que afinar Y no se podía Pues estar muy cerca Todos los días? Bueno Esta pista Ayer yo la he corrido Varias veces Este Nosotros Andamos Bien con los tiempos Y no Yo no tuve Oportunidad De venir a practicar Y entonces Pienso que va a ser Equitativo Para todo el mundo Recuerden que Con la pista Y con el colono Concentrados al colono Se puede ir a México Son 9 ganadores Por cada 20 mil colones De productos Patrocinadores Usted les irá a la acción Para poder participar En lo que es La acción Para poder ir A tener opción Una opción A ir al partido De Costa Rica A México Y nosotros Conversando con Enzo Solano Enzo En la parte De su copiloto ¿Quién es el que la acompaña? Bueno, hoy Voy a cambiar de copiloto El copiloto es David Zúñiga El de Taller Quincho Es el que me va a acompañar hoy David, otro que también Ya tiene experiencia Participando Sí, correcto David Tuvo tiempo atrás Él corriendo Y se retiró Por un tiempo No sé cuánto Va a durar más Su rival Que tal vez puede decir Que es el que Pueda dar más peleas Sabiendo que usted Ha ganado en otras oportunidades Ya en estos eventos Sí, hay carros Como ese que tengo Aquí al frente El de Red Bull Es muy bueno Gustavo Canales Varios Hay varios Carros muy bien preparados Carros Chirrichi Carros que Hay mucho dinero Invertido en ellos Y ya es cuestión De suerte En cierta parte También Bueno, eso agradecerle Decirle suerte Y esperemos ahora Que su participación Sea lo que los Sancarleños quieren ver Ok, yo lo que le digo Al público Sancarleño Es que nos apoye Como me han apoyado Ahora últimamente Que no dejen de asistir Porque esto es De nosotros Lo traemos casi que todos En la sangre Nuestros papás Abuelos Y todos Tenemos que venir A apoyar un poco más Para que no muera El deporte De los motores Y creo que eso es todo Un saludo para mi familia Para mis amigos Bueno, en este momento Estamos en la salida Observando Los vehículos De cuatro cilindros Que van a salir Tanto el vehículo 71 Como el vehículo 06 Preparados para la salida Bandera verde en alto Ahí van Los motores que calientan Y se da la salida Ahí observamos La alargada En esta bonita recta Ahí poco a poco Se van a ir desapareciendo Y ya vendremos Para darles a ustedes Más De lo que va a acontecer Cuando estos dos vehículos Han salido Y la animación La gente que está compartiendo Y ya vendremos A ver cómo es el resultado Al final Porque estamos ubicándonos En un punto estratégico Para ver la llegada Ahí donde se puede observar Ese bonito cerrito Que hay Y con una fosa grande De agua Que esta es La parte Que tiene dificultad Para estos vehículos Que puedan salir Vehículos de cuatro cilindros En este bonito resumen De Mundo Deportivo Y de Producciones Román Bueno, retornamos En este resumen De Mundo Deportivo Ahí observando Donde viene Uno de los vehículos La bandera de cuadros Que le da la balsa Y ingresa El vehículo 06 Ingrasando Y es el ganador De este hit El vehículo 06 Lo observamos El vehículo 71 Tuvo problemas Se quedó El vehículo 71 Lo cual Vamos a tratar De ver la diferencia Que puede retomar Ya con algunos segundos Más de 15 segundos En este momento Que se ha quedado El 71 Parece que tuvo un vuelco Aquí nos está informando Por el sonido Y ha quedado Fuera Entonces en este momento La infintos y estucos Gama de colores Preparados En más de 900 colores Recuerde que Durante el mes de mayo Junio Una gran promoción En anticorrosivos Para todo presupuesto Galón A solo 8995 Basta Lux Estamos en todo el país Y en nuestros distribuidores En San Carlos En la cañera Ferretería Santa Clara Ferretería Pital Y en Ferretería Rojas Y Rodríguez Para toda la zona norte La pintura Es Basta Lux Bueno El vehículo 71 Que tuvo Un vuelco Cerca De un minuto Y 30 segundos De diferencia Ahí está El vehículo 71 Espectacular El cierre Después De que se volcó Pero Llega Y hace Una entrada Que a la gente Le agrada mucho Ver ese espectáculo Y ahí está El vehículo Número 71 En la información De Mundo Deportivo Recuerde que Con el colono Agropecuario La pizza Concentrados El colono Y la pizza Agrícola Vamos con la CL A México Reciba una acción Por cada 20 mil Colones de compra En productos patrocinadores Son nueve ganadores Que irán a ver México Costa Rica El encuentro eliminatorio Rumbo a Brasil 2014 El martes 11 de septiembre Recuerde que El colono Agropecuario Lo invita a disfrutar De la fiesta Y de todo lo que se vive Aquí en la cámara De ganaderos Retornamos Con más de Mundo Deportivo Y en este resumen especial Del desafío 4x4 Preparado Ya en la parrilla De salida El número 34 Juan Corrales Con Manfred Castro Su copiloto Estos son corredores San Carleños Que tienen la posibilidad Ahí lo estamos observando El vehículo celeste Azulado Un color azuladito Más bien es el celeste Y el otro es un celeste Más claro Que es el rival Ahí ya la bandera verde Que comienza a tomar Los jueces Que están haciendo Los últimos detalles Y nosotros Llevándoles a ustedes Toda la información En Mundo Deportivo Y Producciones Román Estamos con Pricosen Sociedad de Agencia de Seguro Les atiende con el mejor De los servicios de asesores Y salió Ahí está la salida Nosotros ponemos Nuestro cronómetro Y ha salido Tomando la delantera De una vez Sobre el vehículo Número 78 Lo hace Juan Corrales Saliendo Con mucha fortaleza Ahí observamos Como comienza Ya a emparejarse En esta primera prueba De la cama de piedras Ahí comienzan A emparejarse Nuevamente Sacando ventaja El San Carleño Ya Ahí comienza A darse Las primeras pruebas Donde hay agua Donde está Fosas Con mucho barro Y con líquido Se queda un poquito Rezagado Ahí le saca la ventaja Ya su vehículo Rival Y parece que esto Cuidado Puede sacarlo Y dejarle Totalmente Con una desventaja Muy fuerte Ahora en esta bonita Recta Donde observamos Que ya comienza A tratar De emparejar Vehículo número 78 La tripulación Bien segura Comienzan a sacar fuerza Ahí comienza a quedarse Ahí va el vehículo San Carleño Donde va Juan Corrales Y Manfred Castro Que vuelven a sacar Fortaleza A ventaja Parece que el otro vehículo Tuvo un problema mecánico Parece que tuvo un problema mecánico Y se ha quedado Así que Eso Ha ocasionado Parece que han ingresado agua Dentro de la parte mecánica Del equipo Del automotor Y se ha quedado El vehículo 34 Ahora con más confianza Sin embargo No puede quedarse Sabe que tiene que terminar Totalmente Todo el giro Para poder sacar Y ganar el hit Ahí Es una zona Bastante difícil Donde puede darse Un volconazo Ahí va Ese vehículo Modificado Suzuki Sonando fuerte Los San Carleños Algunos tal vez No lo identifican Pero si Pueden saber Que el número 34 En la categoría De los cuatro cilindros Juan Corrales Es el piloto Y Manfred Castro Su copiloto Ya dando La última Largada Donde va a llegar Al sector Donde está Ese bonito cerro Que esa prueba La llaman El platanar Pasando fuerte Poco a poco Observamos Nosotros Llevándoles a ustedes Toda esta información En el mundo deportivo Ahí el copiloto Tiene que bajarse A hacer una maniobra Con cosecha Somos los verdaderos Expertos en bebidas 100% naturales Estamos en Aguasarca Fortuna Plaza San Carlos En Plaza Huetar Costado Norte Del mercado municipal Y los invitamos A visitar nuestro restaurante Hermano Quito Donde tú armas tu pizza Y tenemos variedad En comidas rápidas Estamos diagonal A la escuela Juan Chávez Concentrados Cinco estrellas Tenemos la mayor Variedad En concentrados Productos de alta calidad Estamos costado norte Del restaurante Wombs En Ciudad Quesada Ya sabes Por precio Concentrados Cinco estrellas Somos su mejor opción En frío Aire acondicionado Somos amigables Con el ambiente 20 instalación Mantenimiento Y asesoría En el 2461-1120 Estamos en porvenir De Ciudad Quesada Aires acondicionados Somos su mejor opción Ya ha abierto el portillo El vehículo número 34 Ahí lo hizo En este caso Manfred Castro Que nuevamente Saca ventaja El vehículo Su vehículo rival Todavía el 78 No pudo responder Ahí está todavía Tratando con el problema Mecánico Que les pergastó Que les dañó El vehículo Y se quedaron Y ahí va El vehículo 34 Ahí está Juan Corrales Subiendo ya Va a cerrar El cronómetro El cronómetro Nuestro marca Aproximadamente Ya 3 minutos 11 segundos De que Él partió Vamos a ver El cierre El desenlace Ahí va Ya el descenso Llegará La fosa de agua Y luego La bandera Adelizada Que le va Estar dando Como ganador El paso Y lo hizo En 3 minutos 25 segundos Así cierra Ese vehículo Sancarleño Conducido por Juan Corrales Y Manfred Castro Continuamos con más De nuestra información De nuestro resumen En mundo deportivo Y publicidad román Ahí observamos A Enzo Solano Vehículo número 47 Preparado En la parrilla De salida Ya Los últimos detalles Ahí se observa Claramente El vehículo Número 47 De color rojo Listo para La salida Y nosotros Lo vamos a relatar Y le llevaremos Este detalle De cuánto será El cronometraje De Enzo Solano Va a participar Solo Para que Solo Tres vehículos Únicamente Ahí En esta categoría Y lo cual Este Enzo tendrá Como su principal Reval Su cronometro Nosotros Agradeciéndole mucho Por la Colaboración A Autos Alemanes Que nos ha facilitado La tarima Para estar Ubicados En este instante Llevarles a ustedes Todos los detalles Autos Alemanes Con el teléfono 22 33 17 17 Si les interesa Vehículos De gran calidad Y sobre todo Europeos De altos Que son para Él lo que es Este Trabajos En la parte Agrícola En las zonas De dificultad Ahí están Autos Alemanes Bueno Se prepara Enzo Solano Últimos detalles Para la salida Parece Que no Va a ser Complicado Para él Pero No va a tener rival Pero si va a tener Como rival A vencer Su cronómetro Su propio tiempo Ahí preparado Ya en la línea de salida Bueno Parece que el vehículo Opositor No va a salir Eso es la gran Incertidumbre Que se da En este instante Ahí Los jueces Que deliberan Que nos deja la duda Porque si queríamos Ver a Enzo Tal vez en competencia Y no Y no va a tener Sin embargo Nosotros Recordándoles Estamos gracias a Comercial Flosanco En Florencia Y Santa Clara Somos los supermercados Que ayudan al desarrollo De los pueblos Estamos en Florencia Contigo al Banco de Costa Rica Al 2475 5152 Y en Santa Clara 100 metros norte Del colegio agropecuario 2475 8383 La Universidad Católica De Costa Rica Cede en San Carlos Les informa Que tenemos matrícula abierta Para el segundo cuatrimestre Comuníquese al teléfono 2460 3511 O visítenos En el edificio 5 En Barrio Hogar de Ancianos Universidad Católica De Costa Rica Les invita a participar A la Expo San Carlos 2012 Recuerde De manera saludable Ahora si Se prepara la salida Para Enzo Solano Y este Su copiloto Zúñiga Del taller Quincho Que son los Dos que van a estar Trabajando En ese vehículo Número 47 Ya anteriormente Pudimos hacerle La nota a Enzo Donde estaba preparado En la categoría De 6 cilindros No va a tener rival Y ahora si Parece que va A darse La salida Ok Bueno Enzo Solano Reta a un vehículo De 8 cilindros Que interesante Toda La Situación que se da En este instante Don Luis Voy a robarle un instante A Don Luis Arias De Autos Alemanes Que nos está colaborando Aquí con El vehículo Que nos está sirviendo En este momento De tarima Y de plataforma Para poder ayudar Don Luis El gusto saludarle Y bueno Muchas gracias Primero que todo Y observando Este bonito panorama Que se da En este desafío 4x4 Si claro Muy buenas tardes A todos los amigos Televidentes Gracias a vos Roy Al canal Que ustedes representan Si muy interesantes Las pruebas Acá de 4x4 Como siempre San Carlos Dándose a conocer Y sobresaliendo Con estos eventos Bueno Interesante Un vehículo 6 cilindros Pide que Mejor competir Solo no Que contra un vehículo De 8 Si bueno Mira Las reglas Hablan de que 6 es con 6 Y 8 con 8 Pero en fin No sé Que van a decidir Aquí los jueces Y el comité organizador Bueno Lo bonito Es que vamos a tener Competencia Y ahora si Ya en la parrilla Será de salida Ya ubicado totalmente Se los vamos a llevar Aquí en este especial De resumen De mundo deportivo Ya totalmente Acomodado Nosotros llevándoles A ustedes la información A nombre de Soda Patica Con lo mejor en comidas Al estilo buffet Por precio calidad Somos su mejor opción Estamos en la entrada Al barrio Hogar de Ancianos El 2460 6271 Abierto desde las 5 de la mañana Y con farmacias del norte Que somos Dos La número uno Frente a la parada de taxis Y la número dos Que está ubicada 100 metros oeste De la bomba delta En barrio San Martín Y ahora si Salió El vehículo de Enzo Solano El número 47 Contra el vehículo 7 Ahí va El vehículo rojo Que es el de Enzo Solano Que se comienza a dar Un desplazamiento fuerte 6 cilindros Reto a un vehículo De 8 cilindros Enzo Solano Haciendo las delicias De los sancarleños Disfrutando Y poniéndole Toda la emoción Vea la fortaleza Con la que Enzo Solano La seguridad Que maneja En este trayecto Emociona La afición sancarleña Que comienza A gritar Comienza a darle grande Ahí va Enzo Solano Ahí lo tiene Con su vehículo Número 47 El vehículo número 7 De 8 cilindros Se ha quedado rezagado Va Enzo Solano Totalmente Un gladiador En la pista Del 4x4 Enzo Solano Fuerte Seguro Tiene una seguridad Increíble Donde maneja Sabe muy bien Donde hacer los cambios Para tomar más velocidad Y hace Que en este momento La afición presente Sancarleña Se haya puesto de pie Comiencen a corearlo Y a escucharle A Enzo Que es este corredor Del vehículo número 47 Y ya comenzó A quedarse Ya Le dicen Ahí se hacen señas Que se quede Que se quede Parece que el vehículo No le responde Ahí va Enzo Solano Bueno Increíble El cronómetro nuestro Marca un minuto Con 20 segundos Va a ser Hasta superado Por Está superando el tiempo De lo que hicieron Los de 4 cilindros En este momento En términos generales Va a ser tal vez Uno de los mejores tiempos Ahí va Enzo Solano Un minuto con 30 Cerrando con toda la potencia Enzo Solano Que ha cerrado Y hace Ahí un gran cierre Que emociona A todos los zancarleños Ese es el vehículo De Enzo Solano Haciendo un trompito En este momento Para emocionar A todos los zancarleños Que sin duda alguna Hace un tiempo increíble Usted está viendo Las transmisiones especiales De Expo San Carlos 2012 Gracias al patrocinio De Publicidad Román La empresa publicitaria De la zona norte Redescubra el Colono Agropecuario Su amigo de siempre Con más de 3 décadas De estar a su lado Brindándole Servicio Calidad Confianza Asesoría Experiencia La más grande variedad De productos En todos nuestros locales Colono Agropecuario Donde usted Nos necesita A lo largo y ancho Del territorio costarricense Somos Colono Agropecuario A la par del que produce Taller San Isidro Te dejamos tu carrito Como nuevo Somos taller autorizado Por el INSS Estamos en San Isidro De Peñas Blancas 24-68-12-12 Eduardo Rodríguez Su perpetuario Les atiende Y Fidel Castro Les hace su sueño realidad Somos agentes autorizados En la zona norte De Limbo Estamos en San Carlos En el centro comercial boreal 100 metros este Y 25 norte De Eliseo San Carlos 8-3-24-CDO-59 Visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos Ahora nuevamente Con la administración De la familia Rodríguez González Aproveche De nuestros excelentes precios Estrena la gramilla sintética De nuestra cancha Reservilla Estamos un kilómetro norte Del hospital San Carlos 24-61-5000 Visítanos en Facebook Fútbol 5 San Carlos Suprefa Es una empresa dedicada A la fabricación De productos prefabricados En concreto armados A las más altas calidad Para la construcción De casas, bodegas, tapias Postres, departamentos Y a olas, entre otros Suprefa se encuentra En San Josecito Contigo, Pedregal 24-69-28-08-60 50-40 Luxor El colchón tico más rico Siempre presente En los grandes acontecimientos En la zona norte Luxor El colchón tico más rico Cooperativa Copedrizas Todo en productos lácteos Almacentos suministros Créditos, supermercados Estamos en Santa Rosa De Sarcero Somos una empresa Hermana del cantón de San Carlos Y en esta ocasión Apoyando las transmisiones De la Expo San Carlos 2012 24-66-30-44 Visite www.copedrizas.com Cooperativa Copedrizas Gente ayudando a la gente Productos Agrícolas del Campo Genera más de 200 empleados Directos e indirectos En la zona norte Y fomenta el desarrollo De las comunidades aledañas Como una alternativa Confiar para que los agricultores Comercien sus productos Con esta empresa Teléfono 24-77-71-14 Visitenos en www.delcampo.cr.com Almacena La Cañera Todo en un solo lugar Estamos en Ciudad Casada El Pabón de los Chiles La Lucha de la Tigre Y Chachagua Desde 1969 Al servicio De todos los zancarleños Supergranada Número 1 La esquina más surtida De Ciudad Casada Los invita a visitar La Expo San Carlos De manera saludable Que Dios los bendiga Son los deseos De este supermercado Granada diagonal Al parque de Ciudad Casada 24-60-0703 Radícel Los verdaderos expertos En sistemas de inyección Estamos en el taller De Perico Chaves 24-60-6772 Restaurante La Mercedes Las mejores carnes De la zona norte Pantallas que disfruten Los mejores eventos Caroque todos los jueves El mejor de los ambientes Estamos en Sucre 500 antes del Puente a la Vieja 24-61-1608 Restaurante La Mercedes Joyería Diamante Variable en relojes De las marcas más reconocidas Tales como Primex Anillos de compromiso Celulares Salidas de reparación Joyas Excelentes precios Estamos dentro del mercado municipal Y en Venecia Visítanos en Facebook Como Joyería Diamante Pricose Sociedad Agencia de Seguro Le atienden con el mejor de los servicios Sus asesores Teresita Quiroz Gutiérrez Y Carlos Andrés Luis Quiroz Estamos frente al INSS En Ciudad Quesada 24-61-0082 O visite www.pricose.com Concentrados 5 estrellas Tenemos la mayor variedad Concentrados y productos De la más alta calidad Estamos costado norte El restaurante Wams En Ciudad Quesada Ya saben Por los precios y calidad Concentrados 5 estrellas Somos su mejor opción Cosechas Somos los verdaderos expertos En medidas 100% naturales Estamos en Aguazar Calfortuna Plaza San Carlos Y en Plaza Huatar Además te invitamos a que visites El restaurante Hermano Quitos Donde ramas tu pizza Y tenemos variedad En comidas rápidas Estamos diagonal A la Escuela Juancho de Rojas Comercial Flusanco En Florencia y Santa Clara Somos los supermercados Que ayudan al desarrollo De los pueblos Estamos en Florencia Contigo al Banco de Costa Rica 24-75-51-52 Y Santa Clara 100 metros norte Del Colegio Europecuario 24-75-8383 Universidad Católica de Costa Rica Sede de San Carlos Les informa que tenemos Matrícula abierta Para el segundo cuatrimestre Comuníquense al 24-60-35-11 O visítenos en el edificio Senco Del barrio Gardenciano Universidad Católica de Costa Rica Presente en esta Expo San Carlos 2012 Patica con lo mejor En comidas al estilo Buffett Por precio y calidad Somos su mejor opción Estamos en la entrada Al barrio Gardenciano 24-60-6271 Abierto desde las 5 de la mañana Farmacias del Norte Somos 2 La número 1 Frente a la parada de taxis Al costado norte del parque De Ciudad Quezada Ahora con horario De 7 de la mañana Hasta 10 de la noche Y la número 2 100 metros oeste La bomba delta En barrio San Martín Teléfonos para express 24-61-07-70 24-61-70-70 Somos Farmacias del Norte Economía en su salud Cooperativa Cooperativa de Número 7 Este año estamos Celebrando 45 años Somos la mejor alternativa Para el educador Estamos en Ciudad Quezada En Aguasarcas 24-74-40-57 Cooperativa de Número 7 Le agradece a todos La confianza depositada En estos 45 años De existencia En Laza Enlazamos manos Trabajadoras Somos una empresa Centroamericana Dedicada a la formulación Distribución y mercado De insumos agropecuarios Industrial y químicos De reconocida calidad mundial Teléfono 2201-1460 Visítanos en www.grupoenlaza.com Afiladoría de Santa Lucía Todos han afilado Por calidad y precios Somos su mejor opción Estamos 200 metros Esta del ingenio Santa Fe 24-60-99-64 Universidad de San José Tenemos matrícula abierta Para este segundo Cuatrimestre Bachilleratos Liciciaturas y Maestrías 3-1 para matrícula 24-60-44-44 Universidad de San José El motor de tus sueños Macrobiótica de San Gabriel La de los precios más bajos Estamos en el edificio De Copa de San Carlos Contigo Apalí 24-60-6604 Tiendas La Paca Loca Ahora en Ciudad Quezada Frente al Banco HSBC Tienda La Paca Loca Ropa Americana Calidad Ropa para toda la familia Los mejores precios Visítanos en Facebook Como Paca Loca Kit Shoes La mayor variedad En zapatos para niños De las mejores y más reconocidas marcas Solo en Kit Shoes Diagonal al Super San Antonio En Ciudad Quezada Visítanos y compre Que somos la mejor opción En la zona norte En zapato infantil Kit Shoes Maderas Artavia Las más finas maderas Por calidad y precios Somos su mejor opción Estamos en Florencia 87-67-60-40 Finet San Gel Centro de Salud Integral Descubre la mejor opción Para conservar su salud Somos una manera diferente De hacer ejercicio Te vendamos Entrenador personalizado Estamos 75 metros norte Y 100 este Del Hospital San Carlos O visite www.gymfitnetsandhealth.com O comuníquese Al teléfono 2461-0359 Un Lock Celular San Carlos Es traer la oportunidad De estar conectado al mundo Desde tu teléfono móvil Ofreciéndote Lo último Y el surtido Más variado en celulares Así como un teléfono de soporte Especializado Visítanos en Ciudad Quezada 100 metros al norte Y 25 oeste Del Banco Popular Consulta a nuestros asesores En ventas Por el modelo de teléfono Que más se adapte A tus necesidades Y por nuestros descuentos También encuentras en Facebook Como un lock celular Usted está viendo Las transmisiones especiales De Expo San Carlos 2012 Gracias al patrocinio De Publicidad Román La empresa publicitaria De la zona norte La categoría de los 8 cilindros Vehículo número 36 y 14 Son los primeros dos vehículos Que dan la salida En la categoría De los 8 cilindros Y llevándoles a ustedes Toda la información Con cooperativa COPEAN de número 7 Este año estamos celebrando Nuestros 45 años Somos la mejor alternativa Para el educador Estamos en Ciudad Quesada En Aguasarcas Teléfono 24 74 40 57 COPEAN de número 7 Está el 45 aniversario Le agradece a todos Su confianza Que ha depositado A lo largo de estos años La categoría de los 8 cilindros Que ha arrancado El vehículo 14 Saca una ligera ventaja El 36 Que se acerca Ya rápidamente Tomando esa curva En este sector Totalmente más plano Ahora se acercan ya A la parte de ahí Fosas Más difíciles Y donde el vehículo Tiene que inclinarse Totalmente Hacia uno de los lados Para poder pasar Ahí lo observamos Como Es peligroso Que un vehículo Se pueda volcar Pero van Acercándose al vehículo 36 El número 14 Que indica Y que quiere tomar También más potencia Para ir sacando La ligera ventaja Ahí el acercamiento Que se da Ya casi al cierre Nosotros pusimos A correr El cronómetro Y les informamos Que tienen un minuto Con 18 segundos En este instante Ahí va El vehículo número 14 Llevándoles a ustedes Toda la información También con un lock celular Recuerde Te brindamos la posibilidad De estar conectado Desde tu teléfono móvil Ofreciéndote lo último En surtido de celulares Talleres de celulares 100 metros norte 25 Este del banco popular Un lock celular Ahí observamos El cierre El cronómetro marca 1.42 1 minuto 42 Lo hizo el vehículo 14 Y el 36 Marcará en el cronómetro De este primer hit De 8 cilindros 1.54 1.54 Ahí están los dos vehículos Confirmarles el tiempo Que hizo Enzo Solano El mejor tiempo De todos los corredores Que han estado Esta mañana En la información Que les lleva Mundo Deportivo Fue 1 minuto Con 38 segundos En este resumen Del desafío 4x4 En Mundo Deportivo Y en Canal 3 De Cabletica Continuamos con nuestro resumen Del desafío 4x4 En la pista De la cámara De ganaderos Llevándoles a ustedes Todos los pormenores Ahora en la categoría De los 8 cilindros Y ya se prepara La salida Ahí Nuestro cronómetro Cuando observamos El vehículo blanco De Jairo Cordero Ahí está El vehículo blanco Que ha salido Veamos a Jairo Cordero San Carleño Que sale En ese vehículo blanco No observamos su número Pero si lo podemos identificar Que va con su copiloto Jairo Cordero Que ha salido Y ahí va Muy parejo En este momento Cuando ya hacen Pasan las piedras La cama de piedras Ahora tomando la vueltica Jairo Cordero Que saca una ventaja En el mundo deportivo Les estamos llevando Este bonito resumen Del evento Del desafío 4x4 Recordándoles Que estamos con El Colono Y con Afidaluría Santa Lucía Todo afilado Por calidad Precios Somos su mejor opción Estamos 200 metros Este del ingenio Santa Fe Con el teléfono 2460 9964 Y Macrobiótica San Gabriel Contigo A Palí Recuerden Macrobiótica San Gabriel A los precios más bajos En el edificio De Copa San Carlos 2460 6604 Les invita A visitar a Espo San Carlos De manera saludable La gente que se emociona Donde comienza a escuchar A Jairo Cordero Que sigue manteniendo La punta La compuerta Que se le abra Muy bien Jairo Cordero Mucha tranquilidad Ahí donde se le abrió La compuerta El dominio que tiene Como piloto Pudo Simple y sencillamente No descuidarse Y mantener bien Su volante Firmeza Acercándose Ya cuando nuestro cronómetro Indica Un minuto Con 18 segundos De la partida Donde Jairo Cordero En su primer hit De los 8 cilindros Comienza a sacar ventaja Va con mucha sobriedad En este momento Ahí hay una parte difícil Donde se le acerca A su vehículo rival Que es otro Jeep Bastante bonito De color negro Con llamas amarillas Y rojas Jairo Cordero Ahora tenemos Vamos a tener Un gran cierre Vamos a tener Buen sprint Al final Jairo Cordero Con la leve ventaja Se va Jairo Y logra Jairo Cerra bandera De cuadros Y Jairo Hace un minuto Con 47 segundos El vehículo competidor Llega Su rival Con una diferencia De 4 segundos Pero Jairo lo hace Con 1.47 Gran participación Del sancarreleño Jairo Cordero Y se lo estamos contando Aquí en Mundo Deportivo Con publicidad román En Canal 3 de Cabretica En el desafío Del 4x4 En este lindo resumen Para que usted lo viva Con toda la naturaleza De lo que se dio En cada metro Del resumen De estos vehículos De desafío 4x4 En Mundo Deportivo En Producciones Román Y Canal 3 de Cabretica Ya estamos Con lo que es El segundo hit En la categoría De los 4 cilindros Esta es la segunda Largada Que se va a dar Entre El primero fue Un corredor solo Ahora le corresponde A dos vehículos Que tiene más sentido Cuando se da Cuando hay competencia En este caso Dani Salas Con el carro verde Color claro Número 35 Y Germán Ballestero Con el número 33 El primer hit Lo había ganado Germán Ballestero Que es el del carro Suzuki Color verde oscuro Ya se están preparando Están ubicando Los jueces Para darle la salida Y nosotros estamos Gracias también A este El grupo En la Que tenemos las mejores Alternativas Para suplir las necesidades De su empresa Nuestra gestión Se distingue Por una atención Técnica profesional Y una distribución Eficiente Que le permite Adquirir a nuestros Productos De forma segura Confirable a tiempo Y de manera más conveniente Posible El 2201 1460 O visítenos en www.grupoenlaza.com Enlaza los invita A Esposan Carlos A vivirlo De la manera saludable Bandera verde Lista Y se da la salida Nuestro cronoma El centro de salud integral Descubre la mejor opción Para conservar Su salud Somos una manera Diferente de hacer ejercicio Te brindamos Entrenador personalizado Y estamos 75 metros norte Y 100 Al este del hospital San Carlos O visítenos en www.ginetsangel.com O comuníquese Al 24610359 Los vehículos De cuatro cilindros Segundo hit Germán Ballestero Y Dani Salas De Heredia Ahí van los dos corredores Pilotos que van Junto a sus copilotos Tratando de emparejar El primer hit Lo había ganado Germán Ballestero Con el número 33 Y Dani Salas Ese es del número 35 En este resumen Que le lleva Mundo Deportivo Y también Producciones Román Comienzan a emparejar Y ya un poquito más A recortar ventaja Parece que vamos a tener Tal vez la posibilidad De ver Un buen Spring Al cerrar Un buen embalaje Parece que el carro De Dani Salas Tuvo un problema mecánico Se queda Un poco Ahí se queda Nuevamente le responde Parece que Germán Ballestero Va a ser el ganador Le saca una ventaja Ya muy considerable Lo cual me parece Que va a ser muy difícil Que pueda lograr Recortar Dani Salas Bien Germán Ballestero Ahí lo observamos Ya en los últimos metros Prácticamente Para cerrar Dani Salas Que trata de recortar Haciendo un gran esfuerzo Para acercarse Son vehículos De cuatro cilindros Este es el segundo HIT Que participan En esta mañana Tarde Que estamos viviendo Este evento Del 4x4 Aquí en la Esposa San Carlos 2012 El cronómetro Nuestro marca Un minuto Con 56 segundos Están llegando Al cierre Y dos minutos Con dos segundos Dos minutos Con dos segundos Es el tiempo De Germán Ballestero Dani Salas Parece que no Tuvo su día De buena suerte No estuvo en su mejor momento El día de hoy Un vehículo Muy bonito De color verde Claro Hace dos minutos Con 18 segundos Se queda Dani Salas Entonces Que es el competidor Germán Ballestero Es el ganador Así que A esperar Los mejores tiempos Para poder observar Quien será el ganador La información Que usted vive En Mundo Deportivo Bueno Estos son momentos Cuando en Mundo Deportivo Cuando el vehículo Número 14 Queda Se vuelca Este vehículo Lamentablemente Queda aprensado Y ahí observamos Como la gente Intenta Tratar de ayudar De colaborar Para estabilizar el vehículo Y sobre todo Porque el copiloto Sé que en este momento Está llevando la peor parte Y tratando también De volver a continuar Y meterse en la carrera Parece que no hay Ningún problema El corredor El competidor Del número 14 Ahí está Tratando de mantener Su vehículo Lo hizo contra El número 53 El Chirriche Pero Estos son de los accidentes Que pueden darse En estos momentos Y claves De las competencias De estas carreras Del desafío 4x4 Viviéndolo En Mundo Deportivo Se lo estamos llevando Parece que ya Se va a retirar Porque se ha quitado el casco Inclusive el corredor Lo que les interesa Es sacar el vehículo En este momento Ahí ya La colaboración La asistencia De muchas personas Que están ahí Parece que No van a optar Por continuar Parece que Lo que les interesa En este momento Es estabilizar el vehículo Porque ya Su rival Ya sacó Una diferencia Muy amplia Y le está ganando Ahí observamos La bandera amarilla Que indica En la pista Que hay un incidente Que hay un accidente Y que en este momento Hay precaución Así que Esos momentos Y que se los traemos A ustedes En el mundo deportivo Y con producciones En Canal 3 De Cableética Para que ustedes Vivan también Detalles que se dan A veces en estas carreras Ahí ya están Revisando la parte mecánica Debido a que Hay un problema Que es este Con el vehículo Así que Así Para que ustedes Lo vean En momentos En el mundo deportivo Les estamos llevando A ustedes El resumen Del desafío 4x4 Todo hace indicar Que por el movimiento De la grúa Pareciera que Enzo Solano No va a participar En este segundo hit Todo hace indicar Que el vehículo De Enzo No va a tener Posibilidades De hacer El segundo hit Por lo cual Su tiempo Que fue muy bueno En la primera Largada que hizo Que superó El minuto Con 38 segundos Fue el tiempo De Enzo Solano Que participó muy bien Contró un vehículo 8 cilindros Y no pudo salir adelante Nosotros Llevándonos a ustedes Esta información A nombre de Pisturas Baxalux Estamos de 40 aniversario Líderes en Revestimientos y estucos Gama de pinturas Colores Preparados En más de 900 A escoger También durante el mes De mayo y junio Una promoción De anticorrosivos De todo presupuesto Tenemos a su gusto La pintura Al galón A tan solo 8.995 Estamos en todo el país Con nuestros diferentes Distribuidores En San Carlos En Almaceres La Callara Ferretería Santa Clara Ferretería Pital Y Ferretería Rojas Y Rodríguez Usted podrá encontrar Las pinturas Bastalux La grúa Que se prepara Hace algunos momentos Observamos Como el vehículo Estaba con Su tapa De motor Alzada Donde estaba Revisando Parece que tenía Un problema Que estaba Botando aceite En lo que es Este El cárter Lo cual Nos deja Que fue Un problema Mecánico Bastante severo Que podría Más bien Dañarle más El vehículo Pero todo Todo hace Indicar Que Enzo Solano No va Continuar Y que no Va a poder Estar En el segundo Hit De este Importante Desafío 4x4 En el Esposo San Carlos 2012 Cámara de Ganaderos Campo Ferial No va a poder Continuar Enzo Solano Ahí estamos Observando Cómo Lo van A mover Y si están Los mecánicos Todavía pueden Lograr Hacer algo Los últimos Instantes Para poder Salir La participación De la gente Que no deja De ser Bastante Importante Y muy buena Que nos agrada Mucho Que los Sancarleños Hayan respondido Más de 2500 Personas 3000 Personas Aproximadamente Llegaron El día De hoy Así que Eso es El movimiento Que se ha Dado En este Bonito Evento Que estamos Viviendo Aquí A nombre De Mundo Deportivo Usted está Viendo Las transmisiones Especiales De Expo San Carlos 2012 Gracias al Patrocinio De Publicidad Román La empresa Publicitaria De la Zona Norte Redescubra El Colono Agropecuario Su amigo De siempre Con más De tres Décadas De estar A su lado Brindándole Servicio Calidad Confianza Asesoría Experiencia La más Grande Variedad De productos En todos Nuestros Locales Colono Agropecuario Donde usted Nos necesita A lo largo Y ancho Del territorio Costarricense Somos Colono Agropecuario A la par Del que produce Taller San Isidro Te dejamos Tu carrito Como nuevo Somos Taller Autorizado Por el INX Estamos En San Isidro De Peñas Blancas 24 68 12 12 Eduardo Rodríguez Su perpetuario Les atiende Y Rafael Castro Les hace Su sueño En realidad Somos Agentes Autorizados En la zona Norte De Limbo Estamos En San Carlos En el Centro Comercial Boreal 100 metros este Y 25 Norte Eliseo San Carlos 8 3 24 C2 59 Visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos Ahora nuevamente Con la administración De la familia Rodríguez González Aprovecha Nuestros Excelentes Precios Estrena La gramilla Sintética De nuestra Cancha Reservilla Estamos Un kilómetro Norte Del Hospital San Carlos 24 61 5000 Visítanos En Facebook Fútbol 5 San Carlos Suprefa Es una empresa Dedicada a la fabricación De productos Prefabricados En concreto Armados Las más altas Calidad Para la construcción De casas Bodegas Tapias Postres Departamentos Y aolas Entre otros Suprefa Se encuentra En San Josecito Contigo Pedregal 24 69 28 0 88 60 50 40 Luxor El colchón Tico Más rico Siempre presente En los grandes Acontecimientos En la zona norte Luxor El colchón Tico Más rico Cooperativa Cooperizas Todo en productos Lácteos Amacientes Suministros Créditos Supermercados Estamos en Santa Rosa De Sarcero Somos una empresa Hermana del Cantón De San Carlos Y en esta ocasión Apoyando las transmisiones De la Expo San Carlos 2012 24 66 30 44 Visite www.cooperizas.com Cooperativa Cooperizas Gente Ayudando a la gente Productos Agrícolas Del campo Genera más de 200 Empleados Directos E indirectos En la zona norte Y fomenta el desarrollo Telefono 24 77 71 14 Visitenos En www.delcampo.cr .com Almacena La Cañera Todo en un solo lugar Estamos en Ciudad Quezada El pomo de los chiles La lucha de la tigra Y Chachagua Desde 1969 Al servicio De todos los sancarleños Supergranado Número 1 La esquina más surtida De Ciudad Quezada Los invito a visitar La Expo San Carlos De manera saludable Que Dios los bendiga Son los deseos De este supermercado Granada Diagonal Al parque De Ciudad Quezada 24 60 0703 Radísel Los verdaderos expertos En sistemas de inyección diésel Estamos en el taller De Perico Chávez 24 60 67 72 Restaurante La Mercedes Las mejores carnes De la zona norte Pantallas Que disfruten Los mejores eventos Caroque Todos los jueves El mejor de los ambientes Estamos en Sucre 500 antes del Puente La Vieja 24 61 16 08 Restaurante La Mercedes Joyería Diamante Variable en relojes De las marcas más reconocidas Tales como Primex Anillos de compromiso Celulares Salidas de reparación Joyas Excelentes precios Estamos dentro del mercado municipal Y en Venecia Visítanos en Facebook Como Joyería Diamante Pricose Sociedad de Agencia de Seguro Le tienden con el mejor de los servicios Sus asesores Teresita Quiroz Gutiérrez Y Carlos Andrés Luis Quiroz Estamos frente a Lins En Ciudad Quesada 2461 0082 O visite www.pricose.com Concentrados 5 estrellas Tenemos la mayor variedad Concentrados Y productos de la más alta calidad Estamos Costado Norte El restaurante Wams En Ciudad Quesada Ya saben Por los precios y calidad Concentrados 5 estrellas Somos su mejor opción Cosechas Somos los verdaderos expertos En medidas 100% naturales Estamos en Aguasarca Fortuna Plaza San Carlos Además te invitamos a que visites El restaurante Hermano Quito Donde amas tu pizza Y tenemos variedad En comidas rápidas Estamos diagonal A la Escuela Juancho de Rojas Comercial Flosanco En Florencia y Santa Clara Somos los supermercados Que ayudan al desarrollo De los pueblos Estamos en Florencia Contigo al Banco de Costa Rica 2475 5152 Y Santa Clara 100 metros norte Del Colegio Europecuario 2475 8383 Universidad Católica de Costa Rica Sede de San Carlos Les informa que tenemos Matrícula abierta Para el segundo cuatrimestre Comuníquense Al 2460 3511 O visítenos En el edificio Presente en esta Expo San Carlos 2012 Patrica con lo mejor En comidas Al estilo Buffett Por precio y calidad Somos su mejor opción Estamos en la entrada Al barrio Garancianos 2460 6271 Abierto desde las 5 de la mañana Farmacias del Norte Somos dos La número uno Frente a la parada de taxis Al costado norte del parque De Ciudad Quezada Ahora con horario De 7 de la mañana Hasta 10 de la noche Y la número dos 100 metros oeste La bomba delta En barrio San Martín Teléfonos para express 24610770 2461770 Somos Farmacias del Norte Economía en su salud Cooperativa Cooperativa número 7 Este año estamos Celebrando 45 años Somos la mejor alternativa Para el educador Estamos en Ciudad Quezada En Aguasarcas 24744057 Cooperativa número 7 La agradece a todos La confianza depositada En estos 45 años De existencia En Laza Enlazamos manos Trabajadoras Somos una empresa Centroamericana Dedicada a la formulación Distribución y mercado De insumos agropecuarios Industrial y químicos De reconocida calidad mundial Teléfono 2201 1460 Visítanos en www.grupoenlaza.com Afiladoría de Santa Lucía Todos han afilado Por calidad y precios Somos su mejor opción Estamos 200 metros Esta del ingenio Santa Fe 24609964 Universidad de San José Tenemos matrícula abierta Para este segundo Cuatrimestre Bachilleratos Liciciaturas y maestrías Tengo uno para matrícula 24604444 Universidad de San José El motor de tus sueños Macrobiótica de San Gabriel La de los precios más bajos Estamos en el edificio De Copa de San Carlos Contigo a Palí 24606604 Tiendas La Paca Loca Ahora en Ciudad Quezada Frente al Banco HSBC Tienda La Paca Loca Ropa Americana Calidad Ropa para toda la familia Los mejores precios Visítanos en Facebook Como Paca Loca Kit Shoes La mayor variedad En zapatos para niños De las mejores y más reconocidas marcas Solo en Kit Shoes Diagonal al Super San Antonio En Ciudad Quezada Visítanos y comprueba Que somos la mejor opción En la zona norte En zapato infantil Kit Shoes Maderas Artavia Las más finas maderas Por calidad y precios Somos su mejor opción Estamos en Florencia 87676040 Finet San Gel Centro de Salud Integral Descubre la mejor opción Para conservar su salud Somos una manera diferente De hacer ejercicio Te vendramos Entrenador personalizado Estamos 75 metros norte Y 100 este Del hospital San Carlos O visite www.gymfitnetsandhealth.com O comuniques Al teléfono 2461-0359 Un log celular San Carlos Es traer la oportunidad De estar conectado al mundo Desde tu teléfono móvil Ofreciéndote Lo último Y el surtido Más variado en celulares Así como un teléfono de soporte Especializado Visítanos en Ciudad Quezada 100 metros al norte Y 25 oeste Del Banco Popular Consulta a nuestros asesores En ventas Por el modelo de teléfono Que más adapte a tus necesidades Y por nuestros descuentos También encuentras en Facebook Como un log celular Usted está viendo Las transmisiones especiales De Expo San Carlos 2012 Gracias al patrocinio De Publicidad Román La empresa publicitaria De la zona norte Con más información En Mundo Deportivo Continuamos Para darles el cierre A ustedes de lo que aconteció En este Vez del Campeonato Nacional Y que usted ha vivido Aquí en Mundo Deportivo En Canal 3 Y Publicidad Román En la categoría Los 4 cilindros El ganador fue Jorge Gutiérrez Vega Con el número 77 Fue el vehículo Que sumó En los dos hits 3 minutos 50 segundos Y 93 centésimas El segundo lugar Para Fabio Soto El carro Con el número 53 El carro Con el número 53 Un tiempo De 3 minutos Y el tercer lugar Para Germán Ballestero Que tenía el carro Etiquetado Con el número 33 Sumó 4 minutos 4 segundos Y 76 centésimas Fue El hit De los 4 cilindros Dos hits Se realizaron El día de hoy Y usted los ha vivido Aquí en Mundo Deportivo Más de los resultados Y en el cierre En la categoría De los 8 cilindros Con el 14 Y un tiempo De 3 minutos 22 segundos Y 22 centésimas Juan Sánchez Fue el ganador El segundo lugar Para el vehículo Número 15 Con 3 minutos 36 segundos Dos centésimas Para Jairo Cordero El sancarleño Que obtuvo El segundo lugar Y el tercero Se lo acredita Kenneth Alfaro Con el carro Número 36 Con 3 minutos 51 segundos Y 90 centésimas Fue el tiempo Agradecimiento especial Para Alessandro Semararo Uno de los jueces Que tuvo la responsabilidad De estar fiscalizando Todo lo que los vehículos Realizaban Dentro de la pista Y también Para Don Johnny Gutiérrez El organizador Del evento De El desafío 4x4 En la pista Del campo ferial Después San Carlos Mundo Deportivo Les da a ustedes Los resultados De todo lo que se vivió El día de hoy En este resumen Importante Que usted está observando Aquí por Canal 3 De Cable Tica Y a través De Mundo Deportivo Más resultados De lo que fue El cierre Del desafío 4x4 extremo Segunda fecha Del campeonato nacional Que Mundo Deportivo Le ha llevado A usted este resumen En la categoría De los 6 cilindros Enzo Solano Con el carro Número 47 Sumó 3 minutos 15 segundos 72 centésimas El San Carleño Enzo Solano Y también Es el ganador De la categoría Absoluta Un premio especial Que se le da Entre todos los carros Al mejor tiempo El segundo lugar Fue para Mauricio Ortavia Que hizo 3 minutos 39 segundos Y 61 segundos Y el tercer lugar Para el vehículo Número 23 Que lo conducía José Félix Corrales Con 3 minutos 56 segundos Y 65 centésimas La categoría De los 6 cilindros En Mundo Deportivo Los resultados Con el fondo De la pista De la cámara De ganaderos Campo Ferial Estamos observando Como uno de los vehículos Al final Que comienzan a disfrutar Comienzan a hacer Lo que es Este show Al final De toda la gente Que entra En una categoría Libre Sin premiación Estamos despidiéndonos Nosotros De este evento Del 4x4 extremo Llevándoles a ustedes Estos bonitos detalles Que se dan Al final De un evento Que hemos vivido Aquí en Mundo Deportivo Agradeciéndoles mucho A todos nuestros patrocinadores Canal 3 Y Publicidad Román Les agradecemos a ustedes Amigos televidentes Por habernos acompañado Durante este tiempo Que estuvimos llevándoles a ustedes Este bonito resumen Del desafío 4x4 Segunda fecha Del campeonato nacional Que estaríamos